Bienvenidos a este objeto de aprendizaje, mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué es una trituradora de cono? ¿Para qué sirve? Bien, este objeto trata en primer lugar de comprender la forma de trabajar de una trituradora de cono. En segundo lugar, tratará de distinguir los tipos de trituradoras de cono existentes y también tendrá como objetivo conocer sus limitaciones de uso y su aplicabilidad. Para ello hemos dividido el contenido del objeto en tres partes. En primer lugar, definiremos y daremos las características generales de una trituradora de cono. En segundo lugar, hablaremos de la trituradora de cono suspendido y en tercer lugar de la trituradora de cono apoyado en sus dos variantes, Simons estándar o Simons de cabeza corta. Una trituradora de cono, tal y conforme podemos ver, son máquinas de machaqueo secundario o terciario, que se consideran una modificación de la trituradora giratoria. Rompen por compresión y el resultado da una forma que no es la josa. La admisión para la trituración secundaria y terciaria está entre 200 y 50 milímetros. La razón de reducción para la trituración secundaria se encontraría entre 6 y 10 y para la trituración muy fina entre 2 y 3. Estas máquinas son muy sensibles a la humedad. Si existe humedad, puede apelmazarse el material. Respecto a las trituradoras giratorias, su velocidad de giro es mayor. Estamos hablando de en torno a 250 revoluciones por minuto. Presentan una mayor excentricidad y unos reglajes más ajustados. Aquí podemos ver cómo esta máquina se caracteriza por tener una sección de salida paralela, lo cual permite definir ese reglaje de forma ajustada. La trituradora de cono secundario, su producción en torno a 150-40 milímetros, es decir, eso es el tamaño de salida. Y este tipo de trituradoras podrían considerarse como primarias en graveras y como secundarias en canteras. Las trituradoras de cono terciarios, su producción de salida estaría en torno a 40 o incluso 10 milímetros. Se denominan graviadores, ese es el nombre habitual, y nos proporciona un excelente coeficiente de forma, unas formas más o menos cúbicas. Por último, la trituradora de cono ultrafino da una producción de salida mucho más pequeña, de 20 a 5 milímetros, y realmente estamos produciendo arenas o finos. En primer lugar, vamos a ver la trituradora de cono suspendido. Esta trituradora consta de un crucero que sirve para apoyar el eje de forma muy parecida a las trituradoras primarias. Los esfuerzos de triturador, de trituración son normalmente horizontales y la pendiente de cono es pronunciada. Pronunciada. En cambio, la trituradora de cono apoyado, también llamada tipo Simons, el eje, como vemos en esta figura, está apoyado sobre unos cojinetes. El extremo superior oscila libremente, no está apoyado, tiene una excentricidad y velocidad altas, lo cual facilita la salida del material. Aquí podemos ver la entrada de alimentación, la placa de distribución, la cámara de trituración, los revestimientos, el cono, que es toda esta pieza, y el cojinete semiesférico, que es el que sirve de apoyo al cono. Características, mayor pendiente del cono, esto significa una mayor amplitud, unos esfuerzos de trituración más verticales, una mayor trituración respecto a la giratoria, y una mayor afección del material húmedo. Podríamos distinguir dentro del Simons dos tipos. El estándar, que fundamentalmente se utiliza en la trituración secundaria normal, o el llamado de cabeza corta, que sirve para la trituración terciaria o molienda fina. Aquí tenéis un esquema del normal frente a cabeza corta, veis que la salida aquí es mayor que esta, que es para obtener un tamaño mucho más fino. Conclusiones. En primer lugar, decir que las trituradoras de cono forman parte de la trituración secundaria o terciaria. En segundo lugar, que trabajan por compresión, no siendo adecuados los materiales cohesivos. Que los materiales con formas de grano adecuadas, es el resultado, no son lajosas, eso es una ventaja. Que su razón de reducción se encuentra entre 6 y 8 en trituración secundaria y de 2 a 3 en moliendas gruesas. Y que la trituradora tipo Simons tiene o presenta una mayor capacidad de trituración respecto a las giratorias para un tamaño similar. Muchas gracias por su atención.